Esto no es un juego Esto es una cosa cierta Yo los he mirado con la bocota abierta Cuando ella camina, camina muy coqueta Por eso es que quedan con la bocota abierta Esto no es un juego Esto es una cosa cierta Si tiene su gracia al caminar la coqueta Esto no es un juego Esto es una cosa cierta Si tiene su gracia al caminar la coqueta Cuando ella baila se mueve bien sabrosa Por eso la raza se prende con sus cosas Por eso es que todos admiran su belleza Y aunque no lo crean es por naturaleza Esto no es un juego Esto es una cosa cierta Si tiene su gracia al caminar la coqueta Esto no es un juego Esto es una cosa cierta Si tiene su gracia al caminar la coqueta Una más Una candela Sabroso Si, toda mi gente Pasando y bailando Andale, a la por la región Si, toda mi gente ¡Gracias!